Con camionetas repletas de billetes llegando a las oficinas de Nintendo después del estreno de la película de Super Mario Bros era obvio que más películas de sus franquicias llegarían más pronto que tarde Es así como esta semana se anunció que Zelda tendrá una película El anuncio rompió internet y revisando la situación nos surgieron varias preocupaciones Por ejemplo, Link hablando Funcionó con Mario, pero repetirlo es muy arriesgado Hay varias razones por las que la película de Zelda podría ser un desastre ¿Tú crees que será buena? Quédate con nosotros y tal vez cambies de opinión En especial después de ver el punto final Dicho esto, amigos de Level Up, hoy es domingo la que significa que tenemos Top 5 Yo soy Thrash y vámonos con las 5 cosas que podrían destruir la película de Zelda Y antes de ir de lleno con este Top 5 queremos presumir algo En Level Up estamos de fiesta Cumplimos 15 años de noticias, reseñas, especiales, descuentazos y de ser parte de la comunidad más feliz del universo Queremos darle las gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo a lo largo de los años Por cierto, a finales de mes lo celebraremos con una fiesta especial y tú puedes ser parte de ella Checa nuestras redes sociales o nuestro sitio para saber más Arrancamos con el hecho de que será producida por Avi Arad Un tipo que sabe de superhéroes pero que ha tomado decisiones más raras que un gato bailando salsa Avi, conocido por poner la acción en el asiento del conductor A veces deja el guión en el asiento trasero Así metió a Venom sin preguntar en Spider-Man 3 Aunque Sam Raimi le dejó claro que no lo hiciera Y el resultado fue un desastre Muy probablemente recuerdes esta película con cariño Pero todos sabemos que es la peor de la trilogía Según dicen las malas lenguas, Arad insistió en forzar a este villano Para así tener más juguetes que vender Es como si en la película de Zelda pusieran a Ganondorf, Batty y Skull Kid En una misma cinta solo para vender más amigos Y ojo, Arad estuvo en películas que prometían Pero que al final se quedaron como cintas palomeras o memes andantes Como Venom, Uncharted y Morbius Cintas que por su elenco y material fuente pudieron ser mucho mejores Bueno, por lo menos nos queda una última esperanza Y esa es Shigeru Miyamoto, el creador de Zelda Este genio estará en la producción junto a Arad Y se espera que todas las decisiones tengan que ser aprobadas por él Ojalá que así sea porque queremos evitarnos la pena ajena De ver a Link rapeando contra Dark Link en el templo del agua O esquivando flechas en cámara lenta En el puesto número 4 tenemos al casting Punto que podría marcar la diferencia entre una película decente y una verdadera basura La película apenas está en una etapa temprana de producción Y por eso es un misterio quien interpretará al héroe de Hyrule Igual ya sabes cómo funcionan estas cosas Y la falta de noticias solo ha hecho que internet saque sus teorías En los últimos días muchos han puesto el grito en el cielo Porque temen que Sony y Arad vean a Tom Holland como el candidato perfecto para ser Link Ya sabemos que Tom es un actor versátil ¿Pero crees que a Spidey le queden bien las mallas de Link? Nosotros no emitiremos un juicio Pero sí daremos un poco de contexto Este chisme empezó como una broma diciendo que Tom podría salir en cualquier película importante Y ahora la cosa se pone seria En 2020 un rumor loco aseguraba que Tom sería Link en una serie de The Legend of Zelda en Netflix Falso, pero la duda sigue flotando como una nube negra Pero espera, hay más candidatos Nicolás Cantú, el chico de las tortugas ninja William Gao, The Heartstopper en Netflix Y Kalef McLaughlin, el Lucas de Stranger Things También están en la lista para Link Para el malote y guapo Ganondorf Suenan Idris Elba y Werner Herzog Con porte y presencia de sobra Ah, y no podemos olvidar a Hunter Schaefer Es actriz y modelo que dicen que se parece un montón a la princesa Zelda Anya Taylor-Joy y Zendaya también suenan fuerte Aunque sospechamos que eso tiene algo que ver con el cuento de Tom Holland Hay que tener en cuenta que todo esto son chismes y especulaciones Igual nos resulta difícil imaginar un elenco que nos deje satisfechos Y a ti algún actor te hace gritar ¡Sí quiero! En el bronce del top 5 nos encontramos con el director de este live action Wes Bull, conocido por sus películas palomeras Este maestro del cine entretenido pero mediocre Inició su carrera con el corto Ruin Y lleva 11 años deslumbrándonos con un manejo de cámara agresivo ¿Quién nos recuerda el éxito de The Maze Runner? Sí, esta producción recaudó 348 millones de dólares Después de este golazo, 20th Century Fox le dio luz verde para más películas Como Kingdom of the Planet of the Apes Que se estrenará el próximo año Un director que puede garantizar éxito en taquilla Pero la crítica lo ha destruido más veces que tú a la Vigoron Sword en Ocarina of Time Wes Bull y Avi Arad comparten un parecido sospechoso En su enfoque 100% acción y con fines comerciales ¡Bandera roja! Aunque promete éxito, podrían descuidar aspectos clave como el guión y a los personajes Y hablando de guión, aunque no es oficial Según chismes de Deadline, Derek Cannelly está al mando Este señor participó en Jurassic World y Kong Skull Island Y también tuvo un toque en Pokémon Detective Pikachu Hasta ahí no suena tan mal, ¿verdad? El problema es cuando vemos que también co-escribió Star Wars The Rise of Skywalker ¿Su guión será digno de los videojuegos de Zelda? Esperemos que Miyamoto nos salve de esta En el segundo puesto, ¡agárrate! Hablamos de cineastas que quieren apoderarse de franquicias para asegurar secuelas Seguro tienes tu juego favorito de Zelda Quizás es The Wind Waker o Twilight Princess Cada uno es increíble porque está lleno de momentos épicos y emocionantes Ahora pensemos que la película triunfa Ahí viene el dilema Necesitamos quedar atrapados para no perder el interés en las siguientes entregas Imagina una escena post-creditos donde Ganondorf, después de ser derrotado Saca su mano sombría para dominar Hyrule Una vez más Ridículo, pero funciona Mira las películas de superhéroes Con una saga tan adorada Sony Pictures seguro querrá exprimir los derechos hasta la última gota La trama puede ir por cualquier lado Desde un guión original hasta inspirarse en un juego específico ¿Habrá romance? ¿Un Link sanguinario o un Ganondorf convertido en magnate de Hyrule? Tal vez jueguen con las líneas temporales para ser un multiverso de Links Todo puede pasar Y hay muchas oportunidades para arruinar la narrativa Sabemos que Nintendo es estricto con el uso de sus licencias Pero de vez en cuando se lanzan al abismo ¿Recuerdas a Bowser cantando pitches en Super Mario Bros la película? Fue muy divertido Pero también una locura que nunca imaginamos Igual hay casos desastrosos como los celdas de CD-i Esperamos que Link mantenga su perfil de héroe y defienda Hyrule O al menos que la trifuerza siga siendo poderosa En el trono principal tenemos la decisión de hacer un live action en lugar de una película animada Nintendo y Sony decidieron darle una vuelta diferente Y vaya sorpresa Quizás pensaron en conquistar a una audiencia más madura que la usual Pero ojo, Avi Arad ha triunfado con Spider-Man Un Nuevo Universo y Spider-Man a través del Spider-Verso Ambas películas animadas han hecho vibrar a fanáticos y críticos Una opción anime o por computadora hubiera sido más lógica Pero la decisión está tomada Veremos a un Link de carne y hueso correr por Hyrule Como ya dijimos, elegir un actor para que llene las botas de Link es un desafío ¿Cómo será este mundo? ¿Podría ser una épica al estilo El Señor de los Anillos con Link repartiendo espadazos y lanzando bombas a diestra y siniestra? Quizás la princesa Zelda se involucre con un tono más serio ¿Habrá discusiones épicas sobre el destino del reino? También podríamos terminar viendo a un Goron digital contando chistes malísimos Pensábamos que con la película de Mario de 1993 Nintendo había aprendido la lección de que los live actions no se deben tocar ni con un palo Pero pues aquí estamos En fin, solo nos queda esperar y darle el beneficio de la duda a live action Recordemos que The Legend of Zelda ya pasó por el mundo de la animación Y la experiencia no fue memorable ¿Estaremos a punto de presenciar el inicio de una nueva era dorada o un nuevo tropiezo? La incertidumbre nos tiene mordiéndonos las uñas Hasta aquí dejamos la lista de situaciones que podrían destruir la película basada en The Legend of Zelda ¿Qué dices? ¿Tienes fe en que será buena? Cuéntanos en los comentarios Adiós 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 Adiós